Amigos, 12 con 27 minutos del mediodía, gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con la entrevista meridiana. Hoy nos complace recibir a Eloy Torres, él es internacionalista. Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, varias cosas que conversar, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a empezar hablando del caso de Argentina, quien retira a la embajadora de España en Buenos Aires tras la crisis diplomática que se vive en el país. ¿Cómo ve usted el panorama en este sentido? Es decir, que España retira a su embajadora de Argentina, sí. Bueno, nosotros somos parte de una gran crisis que es resultado, más allá del enfrentamiento entre las dos personalidades, entre España como presidente del gobierno español, quien de una manera un tanto rara ha ido entronizando en el poder y frente a un milet que viene de ser, de resultado de un proceso electoral bastante exitoso, un individuo que propuso un conjunto de medidas económicas muy duras, pero sin embargo la gente votó por las medidas que él propuso, a diferencia de Sánchez que ha propuesto el cielo y lo que le está regalando a los españoles es un infierno. De hecho, esta decisión vino de las declaraciones del presidente Javier Milley. Exactamente, porque forma parte de una dinámica de los liderazgos políticos que no están respetando ni los límites ni las proporciones, solo he hecho que Sánchez le haya dicho a este Milley, que era nazi, que era fascista, ultraderecha, no sé qué, y después un ministro suyo de transporte haya dicho que era un drogadicto, en pocas palabras, amén de los diferentes dirigentes del gobierno que se han expresado duramente de Milley. Milley, por supuesto, tonto no es, él sabe sacar las cuentas, y cuando estuvo en España aprovechó el instante que estuvo allí, el Vox lo invitó para decirle dos cositas a Sánchez. Y eso, por supuesto, ha generado una dinámica muy conflictiva, que desde el punto de vista de la, digamos, de la normativa diplomática, podría decirse que Milley abusó de su condición de no ser, digamos, un invitado oficial, pero de estar en territorio español para decir lo que dijo. Pero también él tiene la responsabilidad frente a su país, puesto él ha sido acusado y ha sido injuriado por parte del gobierno español, y allí se aplica la regla de oro de la diplomacia, que es la reciprocidad. Tú me das la mano y yo te doy la mano, tú me das una cachetada y yo te doy una cachetada, porque eso, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas, se mueven fundamentalmente sobre la base de la reciprocidad. Te trato bien, tú me tratas bien, tú me tratas mal, yo te trato mal. Por supuesto, antes de llegar al escenario conflictivo de una cuestión bélica, ¿no? Sin embargo, lo que está detrás de esa relación conflictiva entre ambos liderazgos es que están en crisis los dos tipos de liderazgo y están en crisis dos tipos de modelo de cómo gerenciar una sociedad, de cómo mantener lo que llaman la gobernanza. Felipe González, que fue el gran líder del PSOE, le dijo a Pedro Sánchez que no es lo mismo gobernar que estar en el gobierno. Un individuo que está haciendo lo que está haciendo, que gana como ganó y que se entroniza como presidente del gobierno español, pero sin tener la mayoría, es por estar simplemente en el gobierno, eso no es gobernar. En tanto que Milley, que viene con un discurso muy agresivo desde el punto de vista del liberalismo, en el cual plantea una serie de modificaciones en el plano económico y en el plano político, logra ganar las elecciones y sin embargo se le pretende acusar y endilgar con todo tipo de acusaciones. Razón por la cual yo expreso y digo que el enfrentamiento entre Milley y Sánchez resulta del enfrentamiento de dos modelos que están agotados, que es el modelo populista, que es el que encarna Pedro Sánchez y el modelo liberal, que todavía no ha terminado de cuajar. Sin embargo, la sociedad española comienza a darle, digamos, el visto bueno al programa de medidas que pretende instaurar en Milley. Vamos a ver cuál va a ser el resultado final de esa... Hasta ahora está logrando, vamos a decir, reduciéndola considerablemente a la inflación y eso es algo, ya es un indicador. Vamos a ver qué va a pasar más adelante y qué le va a pasar más adelante a Pedro Sánchez también. ¿Cómo podría afectar este conflicto entre ambos países, España y Argentina, retiran la embajadora? ¿Cómo eso puede afectar las relaciones diplomáticas en los países? Bueno, en principio ya Argentina ha dicho, por la canciller, lo ha dicho Milley, lo ha dicho su vocero, ha dicho que eso no puede afectar las relaciones entre España y Argentina, pero son relaciones muy viejas, son unas relaciones muy fraternas de hace muchísimos años. Luego, segundo, viene el caso de que no está planteada la ruptura de relaciones diplomáticas, simplemente es una manera de Sánchez de castigar a Milley, quitando a la embajadora... De responder, ¿no? Sí, de responder ante las supuestas improperios que le dijera Milley, retirando a la embajadora, pero ahí se quedó encargado de negocio. Yo lo digo sinceramente, yo como diplomático eso no lo veo nada extraño. Por supuesto que es, digamos, el anuncio de una tensión, pero una tensión que no va más allá, porque el solo hecho de que no se han roto las relaciones y el solo hecho de que hayan encargado de negocio español en Argentina, significa que España puede ver más para más adelante para tratar de solucionar el problema por la vía de una gran negociación. ¿Unas disculpas bastarían? Es posible porque forma parte de la dinámica de la diplomacia, no sabemos si Milley, con su manera muy particular, el de reaccionar y de responder, va a caer en el terreno ese de frangoso de la diplomacia en el que todo se mueve sobre las formas, pero hay que entender muy bien también que las formas también es el contenido en sí, y eso en diplomacia tiene un juego, un gran papel. Sí, señor Eloy, otro tema también que está en la palestra internacional es el reconocimiento de algunos países oficialmente al Estado palestino. ¿Cómo ve el panorama en este sentido? Bueno, el reconocimiento del Estado palestino es algo que está sobre el tapete desde hace mucho tiempo, no es la primera vez, incluso Israel ha participado en la comprensión de la necesidad de instaurar, de crear un Estado palestino, pero tiene que estar sobre la base de un nivel de confianza, que no puede ser que usted reconozca, pero entonces todo el día siguiente está preparando todo tipo de bombas y ataques contra mí, porque eso lo que hace es dinamitar las relaciones. Los Estados Unidos fueron el factor que dinamizó el encuentro entre Israel y Palestina cuando el presidente era Jimmy Carter. Se logró una serie de medidas, se lograron una serie de avances, se lograron una serie de estímulos para concretar el mejoramiento de la situación tan conflictiva que ha abrazado a ambos pueblos, tanto al pueblo israelí como al pueblo palestino. Sin embargo, hoy en día, a pesar de la no existencia de los grandes factores geopolíticos como lo fue la Unión Soviética frente a los Estados Unidos, de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, existe hoy en día una especie como de desorden mundial, razón por la cual Henry Kissinger, quien murió hace unos cuantos meses atrás, destacó en un artículo, en un libro, pues la urgencia de crear un orden mundial. Pero ese orden mundial tiene que ser montado sobre la idea de una confianza, entre que nos pongamos de acuerdo, mediante una gran negociación en donde no todo se gana, pero tampoco todo se pierde. Y en el caso concreto de este orden mundial, pasaba justamente por el reconocimiento de Palestina, pero también de Palestina frente a Israel. Hay que preguntarse, es verdad que algunos países reconocieron a ese surgimiento de ese Estado, pero con la salvedad que no pueden hacer tanto, no pueden llevar una actividad terrorista. Y es jamás, no es el representante total del pueblo palestino, porque también está la autoridad palestina, que fue desplazada por la vía, vamos a decir, de los grupos que se mueven en Palestina, los grupos ultra extremistas. Pero también hay que preguntarse, ¿por qué Egipto no ha roto las relaciones con Israel? ¿Por qué Jordania no ha roto las relaciones con Israel? ¿Por qué Arabia Saudita mantiene un bajo, aguas abajo, un entendimiento? Está muy bajo perfil, ¿no? Pero se mueve, porque en política las cosas se mueven en esos términos. ¿Por qué no han roto? En cambio, hacen un escándalo porque unos países, empezando por España, que han asumido el tema de Palestina como un asunto vital para España, cuando que no, que es un tema para todo el mundo, ¿no? No solamente para España. Entonces, el tema justamente llama mucho la atención que algunos factores pretenden aferrarse a una verdad. Y como en todo conflicto, decían, tú que eres periodista, que eres comunicadora social, sabes muy bien que en todo conflicto la primera víctima es la verdad. Nunca se sabe quién tiene la verdad, porque cada quien quiere jalar la canoa hacia su orilla. En este caso, hay que ponderar las cosas desde el punto de vista de la historia, de cómo ha ido evolucionando ese conflicto y de cuáles fueron los momentos en que se ha permitido que entre Israel y Palestina pudiese organizarse un encuentro de tal manera de superar los estados de conflictividad. Pero hoy en día, lamentablemente, no, porque hay un factor extraño y externo a la realidad árabe, que es el movimiento, la visión persa de Irán, que está metida en el conflicto en el Medio Oriente para arrinconar a Irán, perdón, a Israel. Irán siempre lo ha dicho, desde que ellos surgieron, se radicalizaron como se radicalizaron, dijeron que ellos no iban a descansar hasta que no destruyeran a Israel, y Israel no se va a dejar destruir por nadie. Bueno, Israel en respuesta también, pues, retiró al embajador de Madrid, que usted hablaba. Sí, sí, por razones que fue un reconocimiento por parte de España que está fuera del contexto de la propia Unión Europea. Fueron siete países los que reconocieron, y eso está todavía en discusión, porque se puede ir para atrás, se puede ir para adelante, siempre y cuando tú no busques la profundización del conflicto. ¿La posición de España, cómo usted la ve? ¿Cómo la califica? Bueno, la del gobierno español. La del gobierno español. Porque recuérdese que España es un país que ha sido poblado inmensa, por muchas poblaciones judías, eso hay que tomarlo en consideración, cosa que el amigo Pedro Sánchez no toma en cuenta, porque, perdóname, los judíos son, en última instancia, responden a Israel. Entonces, esa visión absurdamente izquierdista, ideologizada, por parte de, no la ha profundizado, en lugar de promover un entendimiento para solucionar los problemas y la extensión de que hay entre Israel y Palestina, se pregó abiertamente, lo que significa que Israel tampoco ningún actor se va a quedar de brazos cruzados cuando lo agreden. Bueno, muchísimos temas bien extensos, ¿no? Tendríamos que estar aquí una hora conversando, pero hay algo, antes de que se vaya, que quiero preguntarle, es acerca de las elecciones de México. Son el día de mañana y, pues, son unas elecciones en medio de un contexto, pues, no tan bueno, violento, conflictivo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo será esto? Bueno, que lamentablemente México vive una realidad, como diría Porfirio Díaz, en una ocasión, dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esa cercanía con los Estados Unidos coloca a México en una situación, en una encrucijada. ¿Qué puede hacer ese México? Mostrarse sumamente independiente, autónomo frente a los Estados Unidos, pero tiene una frontera muy larga y tiene una relación con Estados Unidos que los obliga a tomar con seriedad y no en ese estilo chavacano que pretende desarrollar o que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace todas las semanas hace unas ruedas de prensa donde prácticamente quiere superar a Cantinflas en el humor. Bueno, veremos qué pasa. Así es. Encantada de haber conversado con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros estuvimos hablando con el internacionalista Eloy Torres, bueno, acerca de lo que pasa en el panorama internacional. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.